Saludos amigos de nuestra plataforma digital noticentro.tv Soy Rafael Eni López, bienvenidos a lo que es este primer B-Blog De ahora en adelante, semanalmente, estaré compartiendo con ustedes algunas opiniones y comentarios de Decisión 2016 Estamos a 119 días para las elecciones generales en Puerto Rico Y de ahora en adelante estaré hablando con ustedes también a través de esta plataforma digital Y recibiendo sus comentarios Anoche tuvimos en nuestro programa de Decisión 2016 al exgobernador Rafael Hernández Colón Y fue muy interesante lo que dijo el exgobernador en términos de lo que es la crisis fiscal Dijo que a Puerto Rico le tomará entre 8 y 10 años salir de la crisis Pero también dijo que hay que despedir empleados públicos Me parece que lo que dijo anoche Hernández Colón Si bien es cierto que hay mucha gente que no le atribuye influencia dentro del Partido Popular Democrático Porque hay una generación que no vivió la época de Rafael Hernández Colón Hay yo creo que dos generaciones que no vivieron esa gobernación Todavía hay un sector del Partido Popular que es importante Que considera las opiniones de Hernández Colón como unas que hay que escuchar Me parece que lo que dijo en cuanto al Estado Libre Asociado Lo que dijo en cuanto a que hay que despedir empleados públicos con o sin junta de control fiscal Y lo que dijo en cuanto a la propuesta de David Bernier De celebrar una consulta estadidad sí o no Me parece que eso le provoca un problema a la campaña de David Bernier Te voy aquí a aportar esta llamada Así que me parece que es un señalamiento y es un comentario Que algún efecto tendrá sobre la campaña de David Bernier Además que coloca a David Bernier en una posición de que tiene que reaccionar A lo que ha dicho el ex gobernador Rafael Hernández Colón ¿Cuánto ayudará eso? ¿Cuánto no ayudará eso a la campaña de David Bernier? Eso está por verse Hay mucha gente que señala que David Bernier tiene problemas en su campaña Que su campaña no ha sido efectiva con las demostraciones que ha tenido También se hacen señalamientos en cuanto a la campaña de Ricardo Rosselló Pero quiero recibir sus comentarios a través de esta plataforma De lo que dijo anoche Rafael Hernández Colón Quien insistió además en que hay un pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico Que ha sido violado Y pues hay una mayoría yo creo en el país que entiende que ese pacto nunca existió O al menos que quedó eliminado con las recientes actuaciones de Washington Compartan sus opiniones a través de esta plataforma digital Y como les dije toda semana estaré realizando y compartiendo con ustedes Mis impresiones a través de este B-Block De cara a las selecciones generales de Puerto Rico Que son en 119 días Sigan conectados